quienes fueron controladores y hicieron que la gente fuera esclava un éxito y alegría del oeste así que el hecho que nosotros admiremos figuras es un shock emocional porque el hecho de que hay gente gigantes que entienden los valores del capitalismo y la libertad y la luz y la razón posteriormente a la revolución industrial porque en realidad es un shock porque ahí está toda la historia todo el mundo tiene acceso a la historia y saben la verdad de todo lo que pasó el ser humano se convirtió en una persona tan hambrienta lleno de intelectuales del siglo de la vida es mucho mejor si observamos la realidad como es las lecciones que la historia nos muestra en realidad vemos que es muy evidente que los seres humanos pueden ser líderes pueden ser malos líderes pero en el nombre del oro como Hitler o Stanley mataron miles millones o pueden ser líderes que pueden promover la moral todo lo que promueve la vida el progreso y la felicidad y el bienestar y el bienestar de los seres humanos así que hay líderes que y seguidores en el otro lado si observamos la realidad como eso me parece que no todos tienen la posibilidad de convertirse en una versión mejor de sí mismos es posible decir que no todos los mundos tienen en su puedan ser lo mejor de sí mismos la mejor el mejor trabajador el mejor chofer cualquier profesión que ellos tengan ser el mejor creo que todo el mundo tiene esa capacidad y tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de líderes que es lo que decimos significado de seguidores creo que las mejores personas en el mundo no son líderes políticos no son Lenin o Hitler o Stanley los líderes más importantes en el mundo son los intelectuales los que salieron con ideas que inventaron ideas descubrieron ideas y la gente que publicó esas ideas cuando hablamos de Hitler y Lenin ellos fueron productos del mercado productos del mal y si usted piensa como John y Spinoza y piensa en Newton y los grandes científicos y los artistas grandes artistas los grandes pensadores del mercado libre lo admitas o no lo admitas ellos son también productos de otra y alguien más productos de un punto de vista diferente finalmente lo que hace que la historia sea movida y que guía la historia no son los políticos no los soldados no los hombres de negocios son las ideas la filosofía y voy a darte esta ilustración que es muy buena sé mucho acerca de la historia de esta señora en la historia del west del oeste hay una pelea entre dos filósofos Platón y Aristóteles vamos a hacer algo aquí qué es lo que dice Platón qué representa representa la verdad realidad en una dimensión diferente qué es lo que vemos aquí abajo no es real si usted leyó sus metáforas la cueva nos damos cuenta que todos estamos en la cueva donde vemos pero la verdadera verdad la capital hay una dimensión diferente solo los filósofos pueden ver la verdad por eso es que eran filósofos y reyes en la república ahora imagínese que todos nosotros estuviéramos de acuerdo somos ignorantes no vemos nada no sabemos nada solamente vemos sombras entonces Gloria es la única que está viendo todo la verdad sabe la verdad y vamos a escuchar a Gloria vamos a hacer todo lo que ella diga porque ella sabe la realidad sabe lo que es bueno para nosotros ella sabe cómo vivir sabe qué profesión deberíamos tener sabe en qué dioses debemos creer sabe todo nosotros sabemos nada entonces estamos en la sombra y no somos nada en una cueva ahora Platón pensó de esa manera mucho de la religión está basada en la idea que necesitas un Papa para poder comunicarse con Dios y luego nos diga lo que es la verdad y entonces como personas individuales no tenemos derecho ni conocimiento para cuidarnos de nosotros mismos cuidarnos de Gloria Aristóteles Aristóteles el sistema de políticos y expertos el sistema político que necesita decirle a los demás para guiarlos y dictarles cuál es lo que ustedes deben hacer así que cuando Marx se da cuenta viene y dice lo que es bueno es bueno para el proletario ¿cómo sabemos que es bueno para el proletario? bueno alguien de alguna manera lo sabrá lo sabe y se llama Lenin y Lenin viene y dice ah sí, sí, sí yo estoy contigo sí yo comunico contigo y sé que lo que es bueno para el proletario y ustedes no lo saben así que entonces tienen que hacer lo que yo digo y si no lo hacen lo que yo digo ustedes son los enemigos entonces está bien matarlo porque usted es un significante y una persona que millones por eso fueron matados asesinados miles Hitler vino y dijo tu trabajo es vivir para el bienestar de la raza y qué es lo que es, cómo sabemos qué es lo mejor para la raza y entonces él dijo no, pues yo sé porque yo comunico con los espíritus así que yo sé lo que es mejor y soy el filósofo del rey y voy a decirte y te voy a dictar y tú debes seguir órdenes Plato o Platón tiene que guiarlos al autoritarismo y en cada época de los seres humanos ha habido y los peligros de la verdad de la libertad cuando llegas a las preguntas es increíble que la gente no sabe qué es lo que va a pasar con AMLO el presidente y el de Venezuela qué es lo que tú ves en este mundo místico y bueno yo digo voy a sacar mi bola para ver el futuro y digo a ver qué es lo que va a suceder es esto pero finalmente es ridículo y la gente cree que si tú has sido un ser humano que lee libros pone atención a la realidad y observa en lugar de negarla trata de profesar un sistema que está conforme a la realidad como si tuvieran poderes mágicos para saber el futuro y para saber qué va a pasar seremos como Venezuela bueno en cinco minutos tal vez y dos segundos tal vez sí y finalmente sí preocupa eso porque ya se dieron dos horas de conferencia donde no hay un mesías se enseña que no hay un conocimiento místico y sin embargo hay gente que piensa de una manera programada y cuesta trabajo desprogramar a esta gente de esa creencia que un ser humano tiene poder o conocimiento mágico o aceptar la realidad como es y vamos a ponernos más filosóficos aquí pero leyendo el libro de Harari Sapiens Jaron mencionó que son que creador con la diferencia que cada persona tiene diferente manera de sobrevivir iguales debería ser traducido como hechos igual y la biología cada persona es creada de diferente manera solamente hay un proceso que está ciego que nos lleva a los individuos que nos trae la duda del creador que debería ser sencillamente borrado no existe deberían ser y se pierden para algunos de ellos sobre el tiempo los pájaros pierden la habilidad de volar debería ser traducido como características mutuas cuáles son las características que envuelven a los seres humanos la vida de hecho la libertad no existe tal hecho como tal la libertad sólo la igualdad de los derechos y las compañías que hacen que la gente haya inventado en su propia imaginación desde el punto de vista biológico no significa nada decir que los seres humanos en una sociedad democrática son libres cuando en realidad los dictadores no permiten que haya libertad ¿qué pasa con la libertad y con la alegría? hasta este punto la clara declaración de la libertad no existe porque deja fuera la objetividad los estudios biológicos sólo dejan la existencia del placer por eso es que se pueden medir la vida la libertad y perseguir la libertad deberían traducirse como vida y perseguir los placeres así que los placeres nosotros vemos cosas que son claras pero entonces Harari lo que está diciendo es que hay que cambiar la declaración independiente de los Estados Unidos porque dice que estas verdades no son verdades que estas verdades deberían ser cambiadas tienen características mutuas y aquellos que persiguen los placeres y la vida que es lo que dice la objetividad de esto me da mucho gusto que Harari no era uno de los padres fundadores de Estados Unidos Harari representan algunos de los peligros y la verdad de la vida de la vida decimos que esta palabra es una evidencia no existen verdades con evidencia excepto que este es un bote este es algo crudo y real algo abstracto algo sobre derechos donde los seres humanos de donde vienen y como nos comportamos no es algo que es una evidencia es una cosa masiva es algo que se alcanza una filosofía una manera de pensar una integración del conocimiento y por supuesto Harari critica a ellos por ser personas por decir que los seres humanos fueron creados igualmente pero desafortunadamente Harari es un filósofo pero ni siquiera sabe lo que está hablando él cree que lo mismo significa igual en las capacidades y habilidades y nuestras posibilidades eso es ridículo y los padres que fundaron sabían que esta era una botella y que todo era diferente era obvio que éramos diferentes en lugar de preguntar que es lo que lo que significa que un ser humano inteligente sea igual porque si no existe la igualdad claro que somos biológicamente diferentes pero existe una igualdad claro que para para un filósofo juega como una ignorancia John Locke habla acerca de este tipo de igualdad y que es lo que los padres significan por la igualdad significa que son objetivos significa que fuimos nacidos de la misma libertad con la misma libertad que ante la ley nacimos con los mismos derechos con los mismos derechos claro que somos iguales en el sentido de nuestras habilidades capacidades e intelecto del IQ pero de la manera que el gobierno nos trata en términos de que la ley nos trata deberíamos de ser iguales y pensar en el contexto que significa en Europa hay un aristocracia tú puedes ser un aristócrata y matar a una persona y no te pasaría lo mismo si fueras una persona cualquiera ahí la ley no está tratando a la gente igual así que para poder ser iguales se trata de los derechos no en la igualdad que Harari está hablando está totalmente pervirtiendo lo que los padres dijeron está trastornando lo que ellos dijeron porque él es un filósofo y luego dijo dijo pues ni siquiera fuimos creados porque dijo él que no existe un creador ok bueno pues si el perro hubiera nacido y el perro no hubiera existido entonces hace 150 mil años pudo haber acusado a los padres de la fundación de Estados Unidos no existía una teoría en esa época de 1700 los fundadores de América tenían otras ideas que en verdad eran religiosos pero pero si creían en un Dios activo pero ellos creían en un Dios que aceptaba al mundo como es y los dejaba en paz ellos no sabían como decir estas características que tenemos utilizaron a Dios como un propósito de ser alguien que no va a molestar personas sino que criticar eso ok como científico está bien decir bueno ok la evolución pues critica eso sin embargo hablando de la libertad lo encuentro fascinante que nunca encontramos nuestra definición aquí cuántos de ustedes son totalmente por la libertad levanten su mano por favor si yo estuviera hablando un grupo de marxistas y les dijera cuántos de ustedes en este lugar en este cuarto aman la libertad cuántos creen que levantarían la mano todos si hablar un grupo de nazistas y les dijera cuántos de ustedes están por la libertad pues todos es un problema con el libertad libertismo quién está en contra de la libertad todo es por la libertad los marxistas los fascistas por la libertad todo mundo el presidente de México ahora mismo cree en la libertad si no define lo que es la libertad todo mundo es forzado entonces suena como muy bien porque nunca determinamos lo que creemos nunca explicamos tampoco por qué así que es cruzal definir lo que es la libertad Harari no habla de eso dice que nadie es libre ¿qué le pasa? él dijo que fuera de la de la mente la libertad no existe fuera de la mente él no habla de algo que debería de existir que está en nuestra imaginación como seres humanos que existe que los animales no lo tienen cada abstracción está hecha por los seres humanos cada cosa abstracta no existen cosas abstractas que existan para los animales el amor existe sí claro que sí en nuestra mente pero es algo real lo sentimos está ahí la justicia existe la justicia los animales no tienen justicia los animales no tienen amor así que ¿qué? es por eso es que él utiliza la justicia como los seres humanos pero los seres humanos son un animal especial un animal que es abstracto que puede descubrir verdades que son abstractas que son verdaderas que no son como un concreto todo el mundo sabe lo que es una botella pero un animal no puede nombrar decir esta es una botella un animal no puede decir esta es una botella pero todas las demás botellas que están allá tienen diferentes tamaños diferentes líquidos pero todos son botellas porque es una cosa abstracta un animal puede entender que es una mesa pero pero los muebles significa una mesa eso ocupa un abstracto solo los seres humanos sabrían eso así que la libertad es una abstracción pero ¿qué es? el marxismo te lo podrían decir de una manera te pueden decir que no puedes ser libre con un estómago vacío si eres pobre no eres libre si eres pobre no eres libre si estás enfermo no eres libre y en el nombre de la libertad debemos darle dinero a los pobres educación gratis salud gratis todos lo quieren gratis pero ¿qué es libre? ¿qué significa? debemos pararnos por lo que significa libertad y definirla y pelear por esa definición de lo que es libertad de lo contrario van a caminar encima de nosotros nos van a pasar por encima y la libertad no significa haz lo que se te pega a tu gana la libertad no significa agarra haz lo que quieras agarrar la libertad no significa imagínate lo que tú quieras tener porque eso es lo que Marx quiso decir su interpretación pero yo no quiero hacer eso yo quiero volar pero no tengo águilas es que no tengo libertad para volar en verdad esa es una manera rara de hablar de la libertad lo que Marx decía pero de la manera que nosotros deberíamos definir la libertad es la esencia de la cohesión la libertad es lo que existe cuando tú no fuiste forzado para hacer algo en contra libertad es cuando no tienes alguna autoridad obligándote cómo vivir cómo comportarte y forzarte a hacerlo la libertad es la ausencia de no es algo positivo es algo negativo y es algo muy importante porque soy libre eso no me dice cómo me debo portar ahora tengo que pensar cómo voy a volar pues es que no tengo águilas pero depende de mí la libertad es la habilidad de saber que no puedo volar y nadie me dice ni me está forzando porque sabes qué puedo inventar un avión y entonces ya puedo volar y ahí yo es la hermosura de mi mente la habilidad mental para inventar los derechos de la individualidad para poder perseguir la alegría es mi propio derecho es algo abstracto tengo que definirlo por lo tanto qué es lo que significa derecho los derechos significa que tú eres libre para actuar para poder alcanzar tus valores racionales lo que significa significa que eres libre que tienes libertad de acción es lo que significa libertad fuiste nacido libre naciste libre los padres fundadores de los Estados Unidos fue lo que decían que fuiste libre que naciste libre para poder perseguir tus valores ¿libre de qué? libre de la cohesión significa que nadie puede forzar a nadie que no tenemos derecho de forzar a nadie que no tenemos derecho de robar engañar y matar asesinar no tenemos derecho de hacer eso es lo que significa es lo que significa la justicia porque es un gran concepto es lo que Luckman estaba diciendo es la libertad de usar tu mente para que hagas tu vida la mejor vida que puedes tener eso es lo que significa alegría y otra vez para poner abajo a la alegría es como jugar con un animal si me gusta el placer por ejemplo es maravilloso el placer pero sin embargo la alegría es mucho más allá de la placer es una esencia de estar de pertenecer de ser una esencia de ser uno contigo mismo con tu propia vida con tu conflicto sin conflicto sin tensión y eso es ser ser humano seres humanos experimentando alegría los animales pueden experimentar placer y me enloquece me molesta gente como Harari que escribe libros de la historia del ser humano pero ni siquiera saben lo que significa ser hombre no pueden definir lo que significa ser un ser humano por eso es lo que la historia de los animales es lo que está escribiendo porque si usas a los animales solamente como un determinado tema de biológico sin libertad sin habilidad de pensar ni razonar pues eso no es lo que nosotros somos un libro desde el principio hasta el fin fundamentalmente está mal y sin embargo es el mejor libro vendido y todo el mundo lo lee y tiene más influencia que muchos de los que estamos aquí arriba y es el mundo en el que vivimos y es lo que está matando al mundo los intelectuales como él y los filósofos como él hice una pregunta pero no quería que te enojaras lo que pasa que estoy soy muy bueno cuando me disgusto lo que acaba de usted de darse cuenta es hacer filosofía propone ideas las debate esto es lo que significa la filosofía y por eso es importante en nuestras vidas y tengo una pregunta más y creo que tienes la misma apreciación de Harari como tú eres muy bueno para enojarte con lo que se dice pero bueno Yaron queremos que seas bienvenido aquí en México así que Steven Pinker es un neurocientífico neuro leí de Rand que involucrarse con la neurociencia y tratando de entender el funcionamiento del universo y el conocimiento que aún no tenemos hasta este siglo XXI como el DNA puede contener lo que somos estoy impresionada de la cantidad de información que podemos obtener de las cosas que pasamos de generación a generación no creo que solamente es el color de Harari de los dominantes los genes como va a ser tu pelo sino que creo que hay una gran historia detrás de todo esto porque es importante entender qué es lo que el DNA puede pasar de una generación a la próxima porque eso es evolución y aquí es donde yo tengo un poco de conflicto con las ideas y te lo voy a poner en mi experiencia personal cuando hablan acerca de los nómadas o personas que están en su propio lugar no hay manera de comprobar esto científicamente sin embargo algunas de las personas encuentran conclusiones que las personas que son nómadas personas que tienen diferentes culturas diferentes climas diferentes lenguajes idiomas diferentes amenazas son personas que genéticamente son más de mente abierta y son más propensos a cambiar la gente que tiene un pasado que siempre están en el mismo por generaciones hablan siempre el mismo idioma los que están siempre en lo mismo lo mismo tienden a ser más adversos tienden a ser más xenofóbicos más racistas más pronto a la tradición y más se niegan al cambio no hay una manera científica de explicar esta parte sin embargo si no hay un impacto en lo que estamos pasando en las generaciones futuras ¿por qué insistimos en que la gente sea libre si creemos que no hay diferencia y esto es lo que yo pondría en el contexto tengo una bisabuela que fue actriz en Cuba se confrontó consigo consigo con el dictador irónicamente el de Venezuela Cipriano Castro en el teatro que estaba en Caracas en el siglo XIX la hermana de mi abuela se convirtió en comunista cuando Fidel Castro estaba en Cuba ella fue revolucionaria y de repente pienso y siento que el carisma y la pasión para mí de pasar ideas también mi padre estuvo en el radio no puedo parar de pensar que las mujeres tengan este liderazgo creo que a veces tengo esto en mí es algo que está en mí o algo que vino antes de mí o quizás que tal si hubiera habido mujeres que fueron golpeadas que nunca pelearon por nada nunca tuvieron ideas y por supuesto sabemos poco de nuestras familias nadie sabe algunos siglos atrás de dónde vinieron de dónde venimos y eso me llena de intriga y la neurociencia habla que la homosexualidad no es una enfermedad como se creía en el en el en el qué tal pasaría si hubiéramos expuesto estas cosas estas creencias con ella qué diría ella bueno nunca quise pretender que yo no soy un genio pero una cosa sí quiero decir el el área de la neurociencia y el área de la conexión entre comportamiento y evolución los dos son muy muy nuevos áreas de de conocimiento que no sabemos mucho al respecto y lo que encuentro un poco triste es que Steven ya que tú lo mencionaste bueno me siento más positivo con respecto a Harari por algunas razones Steven Pinker pretende pretende que sabemos todo que sabemos lo que es los los tratos de la evolución pero de hecho bueno no hay manera de escoger porque algunos científicos modernos no creen en el mundo de la libertad no tenemos control todo fue implantado en nosotros o está en nuestro DNA ahora se viene algo muy claro con respecto al DNA pero sin embargo no sabemos qué y los científicos el día de hoy son tan primitivos que si usted fuera Steven Pinker puede diferenciar entre ideas intelectuales ideas intelectuales inclinaciones tendencias emociones instintos y podría continuar con ese tipo de cosas podría definir cada uno de ellos y separarlos todos bueno déjame decirte no en mi opinión no así que yo no creo que nacimos con ideas ideas son cosas que usted tiene que aprender es algo que usted tiene que aplicar a su mente ideas es algo que los animales no tienen tenemos ciertas inclinaciones tenemos temperamento que tú y yo somos más apasionados peleadores algo que está en nuestro temperamento podemos ver que nuestros dos chicos cuando mis dos chicos nacieron básicamente con los mismos genes pero completamente diferentes desde el primer día eran totalmente diferentes pero la idea no es que están programadas en ellos las ideas los temperamentos posiblemente están plantados en ellos pero las ideas no diferenciando entre todas esas cosas es la cosa más importante que tenemos que tener conocimiento para poder entender mucha investigación mucho entendimiento y tú hablaste acerca de la libertad y pasión pasarse de las otras generaciones déjame te digo a mí no me importan las generaciones futuras ¿por qué me importa a mí eso? cuando yo me muera ya no hay mundo ya estoy muerto ya no voy a mirar abajo para mirar ya se acabó terminé ya que me importa yo quiero la libertad porque la quiero libre ahora quiero que seas libre porque me preocupa la libertad de los que están vivos y positivamente pues porque trato con ellos los veo me da gusto ver lo que alcanzan es divertido es grande pero no estoy peleando por la libertad de unas generaciones futuras peleo por la libertad de ahora de los valores de ahora estoy exagerando un poco claro que si me interesa el futuro porque tengo hijos me preocupan mis hijos etcétera pero en el contexto de estar vivo no en el contexto de estar bueno hipotéticamente estar en el futuro no me importa lo que va a pasar en 200 años tengo curiosidad pero no me importa y de la misma manera tampoco me importan mis ancestros más o menos como es un poco interesante pero es irrelevante que me importa yo creo que lo que me importa lo que eres tú lo que haces de ti mismo así que en la psicología del día de hoy hay dos teorías somos el producto de nuestra DNA y otro de Skinner-Sieben que dice que todos somos parte del parte del medio ambiente que somos la influencia de la gente a nuestro alrededor etcétera los radicales dicen que son los radicales son dos cosas la mezcla las dos cosas son importantes pero el tercer elemento que son las decisiones que hacemos las decisiones a las que venimos a las que llegamos el carácter que edificamos nuestras almas si estás comprometido con tu propia vida tu trabajo es edificar tu propia alma es hacerte a ti mismo es escoger tus propios valores es escoger tus propias pasiones es usar tu mente para hacerte a ti mismo para crearte a ti mismo es lo principal y eso es conectarte con la libertad porque necesitas ser libre para hacer eso y la gente que está creando su propia libertad no y cómo pueden pagar a sus empleados tu propio carácter y tomar tus propias definiciones y decisiones y eso depende en la libertad en la idea de libertad del mundo el mundo ¡Gracias!